Entrégueme el bolso. Yo no le voy a entregar mi bolso, ¿qué le pasa? Que me entregue el bolso. No se lo voy a entregar. El miedo de un robo y la ira es una horrible sensación, pero cuando lo miré a los ojos, me di cuenta de que no era un ladrón convencional. Él se robó mi bolso, pero luego se robó mi corazón. Esta es mi historia. No, mi teléfono de la empresa. Ramírez. Ramírez, habla con la fiscal Sofía. Mira, mire, necesito que me haga un favor inmenso. Escúchenme, es que me acaban de robar. Listo. Y se me llevaron el teléfono de la empresa y necesito, por favor, que rastree ya mismo esa ubicación. Listo. Inmediatamente rastree mi celular para hallar la dirección del ladrón y pedir refuerzos. Bueno, esta es la dirección del GPS. ¿Será que entro? Pues espero a Ramírez. No, es que está en eso. No, yo voy a entrar. Yo soy capazuela. ¿Usted qué está haciendo acá? Ah, me estaba rastreando. Pues sí, porque usted no sabe con quién se acaba de meter, señor. Ah, sí, ¿con quién me metí? Sí, pues ¿cómo le parece que yo soy fiscal? Ah, ¿la niña es fiscal? Sí. Mira qué miedo tengo. A mí me da mucho miedo la ley. ¿Qué va a hacer? Pues debería. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque la policía ya viene para acá. Ah, sí, ya viene para acá la policía. Sí. ¿Cuál es el miedo? Relájese, que yo no le voy a hacer nada. O es que tengo cara de malandro, ¿o qué? ¿O qué? ¿Dónde es que no puede hacer nada? Usted está en mi territorio. Mire, cálmese. Como le dije, yo soy fiscal, pero yo puedo ayudarle. ¿Listo? Usted no me puede ayudar en nada. Además, usted en estos momentos es mi rehén. Yo la tengo en mis manos. Así venga la policía. No pueden hacer nada. ¿Sabe qué? Relájese. No todos los bandidos somos malos. Ay, mire, ¿sabe qué? Eso es una porquería. Hola. Hola. Papi. Ella es la muchacha que me dijiste que habías visto en la mañana y que te había parecido muy hermosa. Mi amor, no, ella solamente es una amiga. Ay, pero está muy bonita. Mira, ¿sabes qué? Más bien te vas para el comedor y te comes tu alcohol. Bueno, papi. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Sabes quiénes son los verdaderos mentirosos y ladrones? Son esos que están en la calle con corbata. Esas sí son las verdaderas ratas. No sabría definir a este hombre. Algo en él le daba un aire de frescura que me gustaba y me hacía dar mucha curiosidad. Porque más bien no dice que las personas como usted todo lo quieren regalado, que son unos débiles de mente, unos pobres de mente. Ah, sí, eso es lo que usted piensa. Sí, eso es lo que yo pienso. Vea, ¿sabe qué? Yo no trabajo nada más porque tengo problemas legales y problemas que no son míos, pero eso a nadie le interesa. Además, no sé qué me va a decir. Si se ve que nació en cuna de oro, nunca le ha faltado nada. Yo creo que nada más se preocupa por cuál es el hermoso rostro que tiene. Dijo que mi rostro es hermoso. Hacía mucho nadie me decía algo tan lindo. ¿Y sabe qué? Yo no hago más nada porque tengo que cuidar a mi hija. Porque yo soy lo único que ella tiene. Pero es que esa no es la manera. Esas son sirenas. ¿Usted llamó a la policía? Sí, yo le dije que yo había llamado a la policía. ¿Por qué llevamos así? ¿Qué hacemos? Policía Nacional. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, ¿sabe qué? Corra rápido con la niña que yo ya me encargo. Rápido. ¡Ahora en la puerta! ¡Ahora en la puerta, Policía Nacional! Señora fiscal, perdóname la tardanza. Mire, Ramírez, usted se demoró demasiado. ¿Listo? Es que había mucho tranco en la ciudad. Está imposible. No, mire, este tipo se me escapó. Listo, yo entiendo completamente, pero necesito que esté pendiente a estas indicaciones. ¿Listo? Sí, señora. Es una persona, más o menos de 1,60 de estatura, es moreno y es calvo. Listo, a todas las unidades, a todas las unidades, estén pendientes, por favor. El cordón de seguridad es una persona por ahí de 1,60 de estatura. Te es morena y es calvo. Yo, listo, señora fiscal, estaré pendiente. Ramírez, gracias. Vaya, haga su trabajo. A todas las unidades, pendientes del bandido. Oye, la verdad, muchas gracias. Yo pensé que mi hija se iba a quedar sin papá. Mira, no te preocupes, la verdad, de mi parte no pienso poner ninguna denuncia, no me nace, no quiero hacerlo y la verdad es que también pensando en ella es que hago todo esto. Vale. Muchas gracias. Yo quisiera pagarte de alguna manera, pero por lo menos, mira, aquí está tu bolso, no saqué nada y está todo completo. Papi, ¿y si la invitamos a cenar hoy? Hija, pues, a mí me encantaría, pero tú sabes que no he comprado nada de comida. Bueno, es lo mínimo que yo me merezco, ¿no? Sí. Pero no importa la comida, es lo de menos. Me imagino que a ella le gustan también los sándwiches. Sí, yo no tengo ningún problema en comer. Hija, pero no la ves, ¿cómo le vamos a dar sándwiches si ella se ve que es una mujer muy refinada? Miren, ¿saben qué? Tengo una idea. Bueno, voy a ir a comprar algunas cosas y preparamos algo de cenar para los tres. ¿Qué les parece? Ay, sí, papi, sí. ¿Sí? Listo. No se diga más. Voy a ir y espérenme aquí. Trato de no demorarme, ¿listo? Bueno. Así es. Papi, ella podría ser una buena mamá. Y ella solamente es una amiga. No importa. Pero, pues... Pero nada. Hija, están tocando la puerta de más que la fiscal. Ay, ojalá que sea hecho. ¿Qué pasa? Hola. Listo. Llegué con las cositas. ¿Qué tal si empezamos ya? Uy, sí, empezamos ya porque en serio tengo como hambre. Yo también tengo mucha hambre. ¿Sabes qué? Yo pensé que no ibas a regresar. Mira, la verdad es que cuando yo prometo algo, lo cumplo. Entonces, sin nada más. Además, te tengo que decir que nunca nadie había hecho esto por nosotros. Mira, la verdad es que todo esto que está pasando también me sorprende muchísimo a mí. De hecho, esta mañana yo te estaba detestando con todas las fuerzas de mi alma. Pero, no sé, precisamente debería estar llevándote a prisión por lo que me hiciste. Pero, definitivamente, mi día siento que ha dado un giro total. Bueno, entonces, no sé, vamos a comer. Sí, sin nada más que decir, vamos a cocinar. ¿Qué te parece? Sí, tengo mucha hambre. Listo, empecemos. ¡Qué delicia! Nos quedaron demasiado ricos. La verdad que, aparte de hermosa, cocina es delicioso. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado, la verdad. No, nos encantaron. Ven, ¿sabes qué? Yo no me he presentado. Mi nombre es Pedro. Bueno, y pues como yo te dije, mi nombre es Sofía Hernández. Yo soy Ana. Y soy fiscal. Pero, quiero saber más de ustedes. Cuéntame más de ti, de tu hermosa hija. Te escucho. Mira, pues a mí no me gusta hablar mucho de mi vida, pero, pero siendo por ti, yo hago una excepción. Yo soy el menor de cinco hermanos. Cuando yo tenía tan solo dos años, mi mamá murió. Y luego, cuando yo ya crecí un poco, como a los ocho años, mi papá tuvo un grave accidente y quedó cuadrapléjico. Entonces, desde pequeño me tocó una vida muy difícil, trabajar para llevar comida a la casa. Pero bueno, la calle me enseñó a que puedo hacer cualquier cosa. Y ya, luego llegó este angelito a mi vida. Y hizo que todo cambiara. Bueno. Para bien. Nos cambió la vida a los dos. Y bueno, y tú, cuéntanos un poquitico. ¿Tienes hijos? ¿Tienes esposo? Si tiene hijos, no, hermanito. Bueno, la verdad es que hablar de mi vida personal también es muy complejo porque a mí no me ha ido bien con los hombres. La mayoría de veces siempre se han acercado por mi estatus, por mi dinero, para sacar provecho de mi situación económica. Entonces, mi vida amorosa no es muy buena, que digamos. Como eres de linda. Gracias. La verdad es que sí, estuve casada hace algunos años, pero pues mi exesposo era un desgraciado. Se casó conmigo solamente por mi dinero y se metió con la que decía ser mi mejor amiga. Créeme que si yo hubiera sido tu esposo, nunca hubiera dejado a una mujer tan maravillosa como tú. De verdad. Pero bueno, ¿brindamos? Ay, sí. Yo quiero. Bueno, tu papá y yo, tú no puedes. Sí, con el agua. Salud. Salud. Ahora definitivamente este hombre había logrado generar algo en mí y más adelante robaría algo más y yo quedaría completamente en sus manos. La verdad, soy tan agradecido por haberte conocido. Así haya sido de esa manera tan inusual. Mi amor, sabes que yo estoy muy agradecida con la vida por toparnos, porque, no sé, siento que es una bendición que estemos juntos en este momento. De verdad, que tú eres un hombre demasiado atento, demasiado caballeroso. Y bueno, de hecho quiero comentarte algo muy importante. Qué más sorpresas me vas a dar si ya se echó todo por mí y por mi hija. Yo sé, pero pues quiero decirte que, mi amor, lo he estado pensando mucho y quiero que te vayas a vivir a mi casa con Ana. Va a tener mucho más espacio, va a tener su propio cuarto y nosotros vamos a tener nuestro nidito de amor. Mi amor, tú me estás hablando en serio. Sí, mi amor, obviamente. Pues esto va a ser un cambio para todos, para Ana. Pues no sé si se va a adaptar, pero pues yo creo que desde que nos tenga los dos, ella lo va a hacer. Igual nosotras nos adoramos, mi amor, tú lo sabes. Eso es lo más importante. Ana, mi vida, ¿tú por qué estás llorando? ¿Qué pasó? Ay, es que mi papá me va a dar duro. ¿Qué? ¿Tú qué me estás diciendo? Pero, uy, no, definitivamente esto sí es el colmo, yo no puedo creerlo. Qué tonta fui, lo único que este hombre quería era dejarme a su niña y estafarme. Pero, ¿pero qué está pasando, mi amor? ¿Y tú cómo te atreves a llegar así como si nada? Mira, mi amor, yo escuché lo que estaban hablando, pero mi hija habla de su padre biológico, yo creo que realmente la adopté a ella y ella se acompleja por eso. Pero yo le he dicho que la sangre es solamente un líquido que pasa por las venas, lo que realmente importa es el amor. Mira, yo he tenido que salir con ella a muchos países y yo sé que este cambio le está afectando a ella porque si yo no me la llevo, a ella se la pueden llevar a un orfanato y yo no la quiero perder. Además, yo no puedo ir ni a sacar documentos porque me pueden arrestar. Entonces, es por eso que ella se siente así un poco extraña, pero nada más. Ay, mi amor, mi amor, de verdad, perdóname. Tú sabes que yo he pasado por muchísimas situaciones que me hacen llegar a desconfiar donde no tengo que desconfiar de absolutamente nada. Yo sé que tú eres un hombre maravilloso y que además tú me amas, mi amor. Perdóname, por favor, ¿cómo puedo compensar esto? Mira, mi amor, yo lo único que te pido es que confíes en mí porque de verdad que yo te amo. Perdóname. El amor es una cuestión de coincidir. Nunca depende de un estatus o de la lógica. A veces nos parece absurdo, pero en medio del caos nos demuestra que cuando una sorpresa es inesperada, es sencillamente un gozo al corazón.